¡Vamos! 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 ¿Usted utilizó primero el recurso del foul y usted fue el que sorprendieron? Sí, a mí fue el que me sorprendieron y este... Desgraciadamente así es a veces esto, pero no, yo no estoy conforme con esta decisión. ¿Tenido caliente el vuelo? Sí, sí, nos quedó muy pequeño, estoy muy pequeño y creo que este... pues gracias a estos jóvenes y... y pues me da... me da... me da gusto y me da... me da una alegría enfrentarme todavía a este tipo de jóvenes fuertes con... estrellas de la arena México y aquí estamos, aquí está Black TV para lo que quieran y no lo hago para él, para quien sea. Dos días consecutivos, dos mano a mano durísimos. Sí, así es, así es, venía de un mano a mano ayer también, es bastante difícil, bastante duro, pero aquí estamos y yo creo que la gente, que el público no debe de ver, él pagó un boleto completito y completito debemos de desquitarlo. Black, ¿usted como maestro cómo se siente de todavía tantos años, toreo, tanta luna recorrida, seguir siendo un sinodal para las nuevas figuras del Consejo Mundial de lucha? Pues mira, me... 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 me alargas mucho con esas palabras que tú me estás diciendo, de lo de sinodal, me... 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 me gusta... me gusta enfrentarme a los jóvenes, porque... porque... tengo unas propuestas nuevas en la lucha, le han evolucionado más velocidad, más todo, y me gusta... me gusta enfrentarme a ellos, no me gusta vivir del pasado, no me gusta vivir que... en aquellos tiempos, y que aquellos tiempos fueron... fueron gloriosos, fueron maravillosos, de muchas estrellas, pero ahorita... ahorita debemos de vivir lo que es ahorita, lo que es hoy, lo que está evolucionando la lucha, y aquí estamos. Sobre todo, hay un ingrediente extra, que es la sangre, que no se ve en la Arena México, pero se ve en las arenas independientes, como una escaralucha, y se ve en el barro Cabernario, que no se ve en la Arena México. Pues este... creo que sí, tienen muchísimas razones, este... la Arena México, digo, nos limita, porque yo también he ido a la Arena México, y si se limitan un poco, está muy dura la comisión y todo, pero acá qué bueno que la gente, y qué bueno que estas estrellas de... por decir el Consejo, se vengan a entregar al 100%, y no vienen nada más a figurar, sino que vienen a desquitar lo que se les paga. Sobre todo, usted como maestro, que no se limite en cuanto a la sangre, cuando todo, da todo arriba del ring, por los aficionados. A mí, a mí me encanta, me gusta, lo disfruto, disfruto que los aficionados me griten, les disfruto que los aficionados me aplaudan, pero que... porque al final, este... tengo su reconocimiento de ellos, y estoy muy agradecido con toda esa afición, y sobre todo con la afición joven, que, que este... pues, ve la lucha de otra forma, pero que reconozca en un Black Terry, que tiene bastante tiempo, pues me da mucha alegría. Y gracias a ustedes, gracias a todos ustedes por su tiempo, gracias por su... por su molestia que se toman en entrevistarnos. Y al final, todos ustedes son temerarios, ¿no? De aquella época del Toro de Cuatro Caminos. Todavía seguimos siendo temerarios para los que quieran, y los que no estén muy convencidos de eso, pues aquí lo esperamos, aquí lo esperamos, y sobre todo, aquí lo esperamos en cara a lucha, para que vean de la lucha, del nivel que se está trabajando aquí. Y sobre todo, esas heridas son heridas de guerra. Sí, así es. Son estrellas que vamos a recibir. Todo bien. Gracias. La de hace, ¿qué? El aniversario. Y ayer con Ero Boy, que también, una lucha muy dura. Muy dura, muy dura. Y aquí estamos. Aquí estamos todavía. Gracias. Gracias. Gracias.